Los embajadores de México en Estados Unidos y Canadá presentaron su renuncia al secretario de Relaciones Exteriores, esto como parte del proceso de transición del gobierno, y de cara a la asunción al poder de Andrés Manuel López Obrador. Trascendió que Jerónimo Gutiérrez, embajador de México en Estados Unidos y el embajador de Canadá, Dionisio Pérez Jacome, ya presentaron el documento de renuncia, así como otros 28 diplomáticos. La decisión se tomó después de que fuera enviado un comunicado por el jefe de la oficina de la Cancillería, Abraham Zamora, donde informó que todos aquellos diplomáticos bajo el esquema del artículo 7, siendo personal que no pertenece al Servicio Exterior Mexicano, deben poner su cargo a disposición del presidente de la República. Con motivo de la conclusión de la Administración Federal, 2002 y 2018, y tomando en consideración que su nombramiento como titular de esa representación de México se realizó con base en el artículo 7 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, Sem, se le solicita atentamente poner a disposición del presidente de la República el cargo que actualmente desempeña al frente de esa representación, por medio de una comunicación escrita y autógrafa, fechada el 30 de noviembre. Se leía en el documento, la renuncia masiva de los diplomáticos se da después de que la oficina del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, se la solicitara a petición de Marcelo Ebrard, próximo canciller, pues los embajadores son en su mayoría políticos del Partido Revolucionario Institucional, PRI, y no que forman parte del Servicio Exterior Mexicano. La designación de los próximos embajadores se daría antes del 1 de diciembre según comentó el próximo canciller en declaraciones del pasado 30 de octubre y tras una reunión en la Casa de Transición de López Obrador en la Ciudad de México. Cabe destacar que entre los que renunciaron están, Enrique Marcines de la Embajada de Cuba, Blanca Alcalá de la Embajada de Colombia, Melquiades Morales de la Embajada de Costa Rica, Francisco Arroyo de la Embajada de Uruguay, Fernando Castro Trenti de la Embajada de Suiza, y Juan Sabines del Consulado en Orlando. ¡Suscríbete al canal!